Como en cada periodo vacacional de verano, en la Biblioteca Municipal Mariano Matamoros se ha comenzado con los preparativos de los talleres que componen el curso denominado Mis Vacaciones en la Biblioteca, que dará inicio del 17 de julio hasta el 11 de agosto. Claro, como año con año se lleva a través de toda la República Mexicana en todas las bibliotecas públicas de nuestro país, invitamos a los talleres de Mis Vacaciones en la Biblioteca, que se llevarán a cabo a partir del 17 de julio al 11 de agosto. Son cinco, en esta ocasión, cinco talleres que son para toda la familia y todas las edades. María Guadalupe Aguilar Valcaba, titular de la Biblioteca en Izucar de Matamoros, señaló que serán cinco los talleres que se impartirán y están dirigidos a padres e hijos. Del 17 de julio, en la primera semana del 17 de julio al 21 de julio, el taller se llama Cuando sale la luna, recordando al México de ayer. Todos son de 11 de la mañana a 1 de la tarde. El segundo taller es del 24 al 28 de julio, se llama Drácula, sí, también de 11 a 1. El tercer taller, el gran gigante Buenachón, del 31 de julio al 4 de agosto, también de 11 a 1 de la mañana. El quinto, el universo expansivo de Isaac Asimov, del 7 de agosto al 11 de agosto, de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Y esa misma semana, pero en la tarde, de 2 a 4 de la tarde, vamos a tener el último que se llama Ecotumismo, sí, es Turismo Amigo, del 7 de agosto al 11 de agosto. Niños de ocho años en adelante pueden acudir y participar en cada una de las actividades que se llevarán a cabo en dicho curso de verano. Todos los niños que sepan leer. Podemos aceptar niños de ocho en adelante, sí, pero los niños de ocho a diez años tienen que venir acompañados por un adulto, sí, para que se hagan cargo de los niños, sí. Los niños más pequeños de diez años no pueden tomar los libros para no perjudicarlos, pero en este caso vamos a trabajar con distintos materiales, así que pueden venir. Solamente se les pide, si son de ocho a diez años, que vengan con sus familiares. Menores de ocho años no, porque son talleres de lectura, de manualidades, son participación. Vamos a actuar, vamos a bailar, vamos a cantar, vamos a pasar un feliz momento leyendo y conociendo. Es para todo público, son completamente gratuitos, solamente tienen que checar el material que van a traer cada una de sus casas para que todos puedan participar y hacer las manualidades. Claro que sí, para toda la región de Izúcar de Matamoros son bienvenidos, pueden venir a inscribirse o pueden llegar al momento, pueden venir a uno solo de los cursos o pueden venir a las cuatro semanas que vamos a estar trabajando. La finalidad de estos talleres es que la gente se acerque más a los libros, que retome la lectura, el amor a la lectura, porque la lectura da conocimientos. Aguilar Rubalcaba señaló que uno de los objetivos de mis vacaciones en la biblioteca es fomentar la lectura y el uso de los libros, por lo que se invita a los padres de familia a participar al lado de sus hijos. Desgraciadamente tenemos en contra la no participación de los padres de familia, ni de los maestros, ni en fin de la comunidad, ya no les interesa leer, consideran que ya son fuera de uso los libros, sí, consideran que es lo primordial todos los aparatos electrónicos sin darse cuenta que los niños están haciendo o llevando a cabo la mayoría de sus tareas o sus trabajos escolares únicamente entrando al internet, bajando la información, imprimiéndola y entregándola al maestro, mientras que en el proceso no llega nada a su cerebro porque únicamente fue de una máquina a otra y entregado al maestro. Estamos olvidando que nuestros niños deben aprender a razonar, a imaginar, a tomar decisiones, a analizar, todo eso lo hacemos a través de la lectura.